1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Te invito a todos a que vengan a Dual a pasar un lindo momento Si no te veo, métete Hola chicos, ven acá a Dual, está chévere Lo máximo, lo máximo Bueno, nos parece monstruo, monstruo Si, si, buenísimo La chévere, estábamos acá, la estamos pasando súper súper bien ¿Qué están los chicos? Guapos Másimo, cumpleaños Ven a todos los chicos Ven acá, abajo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 1,2,3,4,1,2,3,4! Rumba, ella quiere su rumba ¿Cómo? Rumba, ella quiere su rumba ¿Cómo? Rumba, ella quiere su rumba ¿Cómo? Si es verdad que tienes que eres guapa yo te voy a poner y gozar Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mami got a dance like a donkey with a monkey Look like King Kong, welcome to the crib real fast That's what it is, with the women down here All the s***, they don't play games, they off the chain And they love to do everything and anything And they love to get it in, get it on her all night long I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Rumba Ella quiere su rumba